Neobux Matrix Team Iniciamos una estrategia ya varios meses atrás Y estamos desarrollándola poco a poco, despacio, sin invertir dinero Sin invertir nada, completamente gratis Entonces, aquí quiero entrar a mi cuenta para que ustedes miren Por cierto, hoy es sábado 6 de abril del 2019 Y para que miren que esto es al día Aquí estoy, voy a entrar a Google Y voy a poner la fecha de hoy Y ahí sale, sábado, abril 6, 2019 Ok, voy a entrar a mi cuenta, algo rápido Solamente para mostrar como estamos con la cuenta Ok Ya estoy en la cuenta Y si ustedes fijan, todos los días yo miro mis anuncios Entro y miro mis anuncios Hasta el día de hoy tengo 191 referidos Tengo 60 directos y 131 alquilados Voy a entrar a los directos para que ustedes miren como está el estado de los directos Recuerden que no todo el mundo trabaja como debe Yo tengo un montón de verdes, si usted fija Y hay unos que están trabajando muy bien Que tienen señal de dólar este Están trabajando muy bien Pero si usted fija que hay unos también en color rojo El que están en color rojo no tarda Que quita el Newbox, va a quitarlo automáticamente Entonces no necesito preocupar Quien que está trabajando y no Aquí va a aparecer los resultados Y va a afectar a tus resultados En una manera o de otra Por los ingresos Esto va a ayudar a usted a mantener referidos Alquilados Vamos a entrar a los referidos alquilados Y vamos a ver Que yo tengo aquí el autopago ya desactivado El autorrenovación ya desactivado ¿Por qué razón? Porque yo tengo O compré O extendí Todos los referidos A más de 90 días Por ejemplo voy a ver aquí Solamente para ordenarlo Por la expiración Y van a ver Que yo tengo gente 230 días 208 días 198 días 144 Miren todos Después de 100 90 90 Lo que están en 90 Y 88 Esos son todos Extendidos a 90 días Si ustedes fijan Todo Casi todo Arriba De lo que Del 30 días Entonces vamos a ver La otra página Y la otra página Miren Miren también Aquí está 84 84 83 Tengo solamente Uno En 28 días Que esto acaba de alquilarlo Hace como dos días atrás Y no me está dando resultados Mañana voy a reciclarlo Y al mismo tiempo Voy a extenderlo Yo creo que ahorita mismo Puedo extenderlo Tengo 48 Fíjate Voy a extenderlo A 90 días Por lo menos Ah no Falta Un centavo ¿Cuánto tengo? Hay 48 Si Un centavo No importa Mañana no hay ningún problema Pero Para enseñar a ustedes Que yo Yo extendí Todo Pero todo Los referidos Alquilados Vamos a verlo En En relación A la media Y va a ver Que tengo solamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que están En rojo Mire Cinco Están en rojo Uno Dos Tres Cuatro Cinco En rojo Estos dos Recicle hoy en la mañana Y hoy uno Trabajo Este vamos a ver Como Y si usted fija Hay unos rojos En verde Voy a cambiar esto Hay unos rojos En verde Que todavía Son Están La media es baja Pero no No está generando Para mí nada De pérdida Todo está En En positivo Y si usted fija El amarillo Aquí está el amarillo Todos son amarillos Aquí Muchos amarillos Que estos amarillos Todos Están arriba De la De la media Y tengo muchos Verdes Si ustedes fijan El verde De 1.8 Para arriba Y tengo muchos Verdes Vamos a la otra página Y va a ver Que todos son Verdes Miren Ahí están Todos esos son Verdes Lo que yo expliqué En el video Número 2 Si usted aplica Al pie de la letra Va a tener Este tipo de resultados Lo más importante Tenga paciencia Tenga Tenga la dedicación La disciplina En hacerlo Porque hay personas Que no tienen Ni disciplina Ni dedicación Y empiezan a reclamar Y dicen No, pero esto no pasa conmigo Mi gente no trabaja Bueno, reciclarlo Reciclarlo Si quiere Si quiere, por ejemplo Adquirir un poquito Más de ingresos Haga Juega Haga mini trabajo Lo que sea Si usted quiere hacerlo Es opcional Siempre hay una manera Para tener unos ingresos Desde el Neobox Pero lo más importante Es apegar a la estrategia Y hacerlo Como está explicado Ahí está todo Si ustedes fijen Aquí los verdes Todos esos verdes Están trabajando Ahorita Mire, aquí hay algo Muy interesante Los verdes Ayer, hoy, ayer Dos días Ayer, ayer Hoy, hoy, hoy Dos días Dos días Si usted fija Todos están trabajando bien Es posible Uno Trabaja dos días Dos días No trabaja o algo Pero siempre Están en verde ¿Por qué razón? Porque siempre Trabajaron más De lo que necesitan Entonces, la media De ellos es muy alta Por ejemplo, tengo Tengo personas Que tienen la media Cuatro Mire, aquí Tengo una gente Tengo una persona La media es seis Imagínese Seis De esto sale Ganancias Pero Die personas Tienen 198 días Ok De cuatro De tres punto cinco De tres Ese gente Trabaja bien Ok Regresamos a la primera Página Y vamos A ver El amarillo Yo tengo Mire, 1.3 Y 1.8 Está configurado A esto Entonces, mire Aquí también Mire aquí Verde Cinco días Cinco días ¿Para qué Voy a reciclarlo? Si está en ganancia Me está generando Yo voy a esperarlo Más No necesito reciclarlo Al tener cinco días ¿Por qué? Porque está en positivo Y está en un Media Alta Que permite Esperar un poquito Más Debemos de tener Lo que es El sentido común En este negocio Recuerda Yo dije a ustedes Que de tres a cinco De tres a cuatro días Debe reciclarlo Y si está trabajando O algo De cinco a siete días Pero a veces Yo espero más Todo Depende Resultados Y el sentido Común Aquí tengo dos personas En cinco días Cinco días Y aquí está otro En cinco días Pero está No reciclé Y no voy a reciclarlo Todavía ¿Por qué? Porque tiene media Alta Es posible Estar En vacaciones O lo que sea No sé Tengo cuatro días Cuatro días Mire tengo seis días Y no reciclado todavía ¿Por qué? Porque la media De él es Dos punto treinta y ocho Y esa es buena media Es buena media Para un individual De estos Y tiene ganancias Todavía no está Generando pérdida Me explico Entonces Esas son cosas Que debemos tomar en cuenta Cuando manejamos Los referidos Mire aquí Todos Uno punto seis Hay unos Tiene seis días Mire No voy a Reciclarlo Todavía anda En un buen Media Promedio ¿Para qué voy a Quitarlo? Si está trabajando Este tiene cinco días Este tiene seis días No importa No me está generando Pérdida Seis días Mire Siete días Mire Este está ya En el límite Como dicen Siete días Uno punto treinta y tres Todavía está Pero si empieza a bajar Y cambiar de color A rojo Ya empiezo a poner Atención A esta persona Por ejemplo Aquí está estos Están en positivo ¿Verdad? Pero ya están En un límite Que la media Está bajando Todavía no está Generando pérdida Pero ya está bajando Entonces yo debo Vigilar estos Y lo más Que debo vigilar Es estos El que están en rojo Ahí están Estos están en rojo Debo vigilarlo Bien Y mire Unos tiene ochenta y tres días Unos tiene ochenta y ocho días Veintio ocho días Que falta para expirar ¿Verdad? Pero no están haciendo nada Estos fueron reciclados Un día Tiene Ese tiene un día Ese tiene dos días Un día Un día Un día Entonces yo puedo esperar Un poquito más Tres días A ver cómo Reacción de ellos Si no trabajan Reciclo Reciclo Así de sencillo Entonces Eso es lo que quiero enseñar A ustedes Que si se puede hacerlo La cosa es Debe de hacerlo De manera correcta Debe de tener El sentido común La calculación De tu Referido alquilado Debe De haber Cuál es el mejor Cuál es el bueno Cuál es el que está Más o menos Entonces usted Debe de tomar Tu decisión En base a lo que Estás mirando Tu sentido común Qué debe hacer exactamente Y en base a esto Usted puede Seguir Y seguir Y seguir Hay muchas personas Cuando miren Cinco o seis personas En rojo Se desanima Ay no Pero no están trabajando Dejalo hombre Dejalo Si no quiere Si no quiere Deja Si no trabaja Reciclarlo Y punto Sencillo Para qué complicar la vida Y ahí está Mi cuenta Para enseñar a ustedes Que si se puede Si se puede Si se puede Por ejemplo Aquí por ejemplo Estas personas El que tiene negro Estos por ejemplo Bajaron Estos estaban en verde En este nivel Y bajaron Pero no significa Que voy A reciclarlo O algo No Por ejemplo Eso lo que estaba azul Era en amarillo Y ahorita está en verde Este era en amarillo Y ahorita está en verde Entonces hay una manera Para controlar Todo Este Estos detalles Así Solamente quería Compartir con ustedes Esto Recuerdan No tengo el autopago Activado ¿Por qué? Porque ya tengo todo Arriba de 90 días Cuando arriba de 90 días Ya no necesita tener El autopago Y yo expliqué El por qué a ustedes Por el descuento Si yo alquilo 90 días Yo voy a tener El 18% De descuento Pero si yo alquilo Un mes Con el autopago Estoy Estoy consiguiendo Solamente el 15% De descuento Entonces mejor Extenderlo Y si usted extiende A 240 días Mucho mejor Ok Te dejo Para el día de hoy Y espero que Esto muestra a ustedes Algo De los resultados Y que si se puede Y ahí está Enfrente a ustedes Que si se puede Vamos con todo Y hasta el próximo video Ojo No olvida Compartir este video Este video Entre todos tus amigos Compartirlo Dale like Pone un comentario Le agradezco mucho Y de antemano Muchísimas gracias Saludos Y hasta el próximo video